Aquí en México, ¿cuál es la cultura que conocen más antigua de México? La cultura madre. No la identifican, por ejemplo, se crea que los Olmecas eran la cultura madre, lo más antigua, aparte ni siempre al preclásico. Pero no es la única, porque en distintas investigaciones nos han arrojado algunas, por ejemplo, tradición teochitlán. Esta también abarca el preclásico. Pero del 350 a.C. al 350 d.C. terminando en el periodo clásico. O sea, son 700 años de apogeo a esa tradición. ¿Y qué pasa del otro lado del mundo mientras esto ocurre aquí en México? El Comencio de Nueva Eclopatra, en Egipto, Coliseo Romano, Muralla China y Partenón. Ahora que Mayas Estecas aparecen en clásicos y postclásicos, en roja y azul. Si ustedes los voy a pasar por acá por este lado. ¿Entonces no han ido todavía con Chinatones? No, no, no. Es la primera vez que vienen en los países. ¿Nosotros? Muy bien, entonces, ¿ustedes se viven que tradición teochitlán no nada más se desarrolla en Jalisco? O sea, hay más estados que continúan estas estructuras. ¿Se viven eso? No. Por ejemplo, Colima, Gallerit, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, incluso Sinanó. Es un asentamiento algo extenso. El área nuclear se desarrolla cerca del pueblo de Teochitlán, por eso se le conoce como tradición teochitlán. O tradición teochitlán, por la forma que se ven sus entierros. Se le conoce también guachimontones, pues, porque el nombre solamente es el que tiene este sitio antológico. ¿Por qué guachimontones? Porque las estructuras que me fueron encontradas estaban cubiertas con un montón de árboles, sobre ellas un montón de árboles de guaje. El árbol de guaje, pues, es guachi o guajimahuel, pero como está en el montón, es castellano. Castellanismo en moda frase es un montón de guajes o guachimontones. ¿Aquí es donde estamos ahora? ¿Es donde estamos aquí ahora? Ajá. Sí, es donde van a ir a visitar ahorita ustedes. Es a 300 metros de este centro interpretativo. Muy bien. Guachimontones es apenas un 15% al que vamos a poder acceder. Pero si no vamos al botón número 2, guachimontones, por favor. Este es solamente el 15%. Se preguntarán por qué tiene esta estructura muy similar a los señales de un reloj. Ajá. Disco Richemont dice que es uno de los sitios arqueológicos más raros del mundo. No porque sean montículos circulares, vemos que hay más en el mundo. Pero si tiene esos tres componentes de los que hablamos al principio, si es guachimontones. ¿Qué son? La parte. Los altares. ¿Altares? Presionen el botón, si gusta. Ok. Altares. Enseguida patios. Y plataformas y banquetas. Aquí estaban los templos, ¿si recuerdan? Ajá. Perfecto. Guachimontones, cuando ustedes ya estén allá en el sitio. Van a identificar una loma. Sobre esa loma la señala una bandera de México. Está otro sitio ceremonial, como guachimontones, pero más pequeño. Este se llama Loma Alta y si gustan presionarlo, está aproximadamente a 100 metros de aquí. Ya podemos acceder muy pronto a ese sitio. Pero todavía no, porque están en proceso de excavación los arqueólogos, entonces no hay acceso todavía. Ah, ok. Donde sirve a la gente, si usted está en presionado el botón número uno, por favor, son estas. Las chozas, o que tienen una reciforma, si pueden ver. ¿Por qué es que tenían esa estructura las unidades habitacionales? Porque en el centro, las familias compartían fogones. Las chozas también se utilizaban como almacén. Dependiendo del oficio que tenían las familias, o sea, del producto que se almacenaba. Y entre más cercas vivían de los sitios ceremoniales, es que tenían mayor influencia en la sociedad. Ok, ahora, cancha de juego de pelota, por favor. ¿Cuántos canchas de juego de pelota creen ustedes que existen en México? Para hispánicas. ¿No? ¿Existen en el fútbol? Sí. De hecho, existen, hasta ahorita, las que se han registrado, se consideran 1500 canchas. De las 1500, 89 son para este asentamiento. O sea, que abarcan varias partes del CIR. 80 son como esta que van a ver al principio. ¿La presión es de nuevo, por favor? Sí. Cuando ustedes suban, la primera estructura que van a encontrar es una cancha de juego de pelota. Esta es de uso doméstico. En esa, ¿quién se ha podido acceder? De todas las clases sociales, chicos y grandes. Porque aquí es donde se hacen las prácticas, o las cascaritas, como conocimos con lo que hay en el término. Entonces, las nueve restantes, que hay en Occidente, son monumentales. Huachimontones y Loma Alta contienen monumentales. Aquí, no quien se ha podido jugar. Para eso se necesita una preparación física y también espiritual. Los jugadores de pelota se preparaban. Y ahora sí, un símbolo de que ya tenían esa preparación era hacer alguna escalificación en sus brazos. Enseguida colocarse algún residuo orgánico, como viditas, perdón, como algunas bolitas de barro, por ejemplo, o semillas, debajo de la piel, para darle relevo a la escalificación. Esto los coloca automáticamente en un estatus. Y pues... En como los profesionales, serían los futbolistas profesionales, serían los que tenían estas marcas en la piel. Exactamente. Entonces, aquí no se ha registrado ningún sacrificio humano. Este juego es de carácter político, social o religioso. Aquí solamente se venía a solucionar conflictos sociales también. También se considera como un juzgado. ¿Cómo se lleva a cabo el juego de tradición de ochiturán? Si se han presionado de nuevo. Podemos ver que tiene o conserva la forma, la estructura mesoamericana de un juego de pelota. Es una y latina mayúscula y varía. Entre una y mayúscula cerrada, otras inabiertas, seis diferentes. Existen 14 tipos de juego de pelota por hispánico. O sea, no todos se juegan igual. ¿Por qué? Porque cada cultura tiene una forma diferente de ver el mundo. Entonces, aquí tampoco van a encontrar con aros adosados a los muros. Y tampoco se juega con el fútbol de llegar la pelota de extremo a extremo. Entonces, ¿cómo es que se juega la tradición de ochiturán? Si dividimos la y latina en dos, tenemos una T para un equipo, otra para el otro. Al parecer, el número de jugadores para cada equipo era de ocho. Y la dinámica era golpear una pelota únicamente con cadera y antebrazo. La pelota no era como los mayas porque no se desarrolla el espacio en una zona selvática. Es más bien boscosa. Así es de que no se emplea el ule. Aquí es más bien el material de un árbol de un pisque de la región. Que si lo preparan, quedaría como el chicle. Se va envolviendo. Se logra hacer una pelota de entre 15 a 20 centímetros de diámetro. Y el peso casi de 4 kilogramos. El indicador principal del nuevo es el sol. Desde que amanece hasta que amanece.